¡Culio, vamos a grabar! En este video bien cortito, como tu sueldo, te tiro los puntos más importantes a tener en cuenta sobre la nueva ley de alquileres que entró en vigencia el 18 de octubre. Los contratos de alquiler suscriptos a partir de ahora deben tener un plazo mínimo de 3 años. Esto no rige para los que son para fines turísticos, para los cuales se estipuló un máximo de 3 meses. ¿Qué pasa si me quiero ir a la costa a 4 meses? ¿Quién pudiera? Prevé una actualización semestral de acuerdo al índice Casa Propia. Paréntesis. Este índice tiene en cuenta la valoración salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. ¿Sí? Equivalencia. Se prohíbe la fijación del valor de los alquileres en dólares u otras monedas que no sean la nacional. Por último, si tus ingresos provienen exclusivamente de la alocación de dos inmuebles, vas a dejar de ser un monotributriste. Vas a estar exento del pago del monotributo. Estos son los puntos más importantes para tener en cuenta. Para más información no te olvides de ingresar a www.elterritorio.com.ar y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Qué? ¿Tengo un bobo?